Es ella. Atención. Preparados. Aquí, en este edificio, está pasando algo que no es normal. ¿Qué está buscando? Digamos que ellos llevaban años buscando algo y yo, en un par de días, lo he encontrado. Pero vamos a ver qué es lo que ha encontrado. No voy a perder el control por esto. No. Soy multimillonaria. Nada más. ¿Qué haces? No lo aguanto más. Quiero hablar con esa mujer. ¡O salgo de aquí! ¡O monta una carnitería que nos va a solucionar en vuestra puta vida! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡A ti que eres como yo! ¡Dilo! ¡A ti somos una comunidad! 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 Gracias.